Todas las personas que vienen del exterior van a tener que realizar su cuarentena para luego después comenzar los entrenamientos, ¿verdad? Sí, 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 esa es una norma del Estado y todos los que vienen al país tienen que pasar por la cuarentena, así que de todas maneras eso es ineludible y me parece que es lo correcto, así todos nos quedamos tranquilos. O sea que tenemos al profe Sala por lo menos dentro de 20 días, un mes, activo, activo. Así es, así es, ojalá que sea así, Eliana.